Muy buenas noches, estimados televidentes, nos da mucho gusto estar con ustedes en este sábado, donde vamos a platicar largamente de algunos temas que durante la semana salieron a la luz pública y mediáticamente se hicieron muy, muy de respeto. Creo que hablar de migración, hablar de los neonazis y hablar de las telecomunicaciones, nos van a absorber el tiempo de este programa, pero rápidamente nos vamos a ir a él. Roberto, ¿cómo estás? Bien, ingeniero, con el gusto de saludarle a usted. Muy buenas noches. ¿Estás listo para estos temas? Ya, ingeniero, estamos listos totalmente. Carmen Garita. Hola, ingeniero, buenas noches. Señor licenciado, hoy se llama para la espada. Sí, claro. Eso. Señor licenciado Gerardo Rodríguez. Un gusto, como siempre. ¿Cómo está usted? Bien, pues aquí, puestos. Sí, y por supuesto, Pepe, entonces. Hola, Luis, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Bueno, pues vamos a platicar sobre el asunto de los migrantes que se está convirtiendo. ¿Por qué no vemos primero el video que preparó la gente de Cristo Bueno? Así es. A ver. Vamos a ver este video. Con cuatro intentos, una deportación y un pie lastimado, Armando lleva 12 días viajando en el techo del tren La Bestia, en busca de llegar a Estados Unidos y encontrar una oportunidad de trabajo para sacar adelante a su familia, a quien dejó en San Pedro, Honduras. Pues un accidente, me quemaron, se me quemó, estábamos en una lumbre, estábamos en un café en la mañana y se me quemó, iba bajando del tren, como a las 5 de la mañana y prendimos una lumbre para hacer un café y se me quemó, se reventó el bote, pusimos un bote de agua para calentar agua y se explotó, no resistió y explotó y entonces me quemó. El desempleo y la creciente pobreza han determinado que muchos trabajadores de los países en desarrollo busquen trabajo en el extranjero. Como consecuencia de ello, son millones de familias que viajan a otros países para encontrar una mejor calidad de vida, arriesgándose a diversos peligros durante la travesía para lograr su sueño americano. Muchas muertes, muchas muertes, muchas personas que a veces se caen del tren por el terror que es a ellos mismos, el pánico que les siembran a ellos a uno, mucho terror. Y bueno, casualmente yo ando todavía aterrorizado porque a nosotros nos dispararon en Coatzacoalca, en Coatzacoalco, nos dispararon, ahí en medias aguas andaban matando a un murrito que venía con nosotros en la misma góndola, lo sacaron así por las escaleras. Malas mujeres porque son las que subren, porque ellas las tiran del tren a veces. Es lo peligroso y como es, a veces a las mujeres las secuestran, las mantienen encerradas en casas. Eso es lo peligroso para ellos, los niños que vienen también en camino con sus madres. Entonces ellas que cuidan más de ellas, de unas que tienen más peligro en este camino que los varones. Nosotros podemos correr tal y quiera mientras que ellas no. A veces niños de tres años, cuatro, cinco, siete, ocho años, así. Hay que ver un montón de niños que andan igual a nosotros ahí, de un lado para otro, en partes heladas que tal vez les afecta a ellos. Como les digo, los andan en centros de detención de un lado para otro, no los tienen en un solo lugar, sino que a ellos los tienen en partes frías, frías igual como nos tienen a nosotros. Ellos andan con la mamá, si andan con la mamá, ellos andan ahí, si andan con el papá también, ahí los tienen parejos como que sean adultos. Y yo pienso que no debe ser así. Yo tengo 17. ¿Tienes 17 años? Y lo que quiero es darle gracias a Dios por haberme protegido en todo este camino y darle gracias a ellos también por no haberme tocado. Simplemente porque Dios me protegió y ellos me perdonaron todo lo que vieron. No, simplemente yo me la escondía y ellos algunas veces me vieron y no me quisieron tocar. Y por eso le doy gracias a mi padre. Fue en todas las paradas donde a ellos los tocaban y a mí no, nunca me tocaron. No, pues a ellos los despojaban de sus cosas, dinero, si traían joyas también, pero gracias a Dios a mí no me tocaron. Bueno, siempre que he estado viajando sola, hasta ahorita que encontré a mis amigos acá, y es más, venía con unas compañeras trans, igual que yo, y ellas se fueron adelante y yo quedé atrás. Para nosotros las trans en Honduras solo trabajan como sexos servidoras y entonces a mí no me gusta eso, entonces por eso emigré para Estados Unidos. Así como ellos, día a día llegan en vagones de carga múltiples centroamericanos a la zona de Atitaláquia para tomar un descanso en su peligroso viaje a Estados Unidos, quienes permanecen al menos tres días en la casa del migrante atendidos por las religiosas del Sagrado Corazón de Jesús y María, las cuales proporcionan alimentos como desayunos y almuerzo. Del mismo modo brindan ropa, espacios para la limpieza personal y dormitorios. Dentro de esta ayuda, la Asociación Médicos Sin Fronteras proporciona servicios médicos a quienes lo requieran. Llevamos ya casi dos años y meses atendiendo. Lo que ofrece la casa aquí es básicamente la alimentación a los y las migrantes. Se les ofrece el desayuno, el almuerzo. Se les atiende también donando ropa que nos llega también en donación. Los servicios higiénicos. Se les atiende en algo básico de primeros auxilios. Generalmente hay personas que llegan con heridas, con golpes. Contamos también con el apoyo de la Organización de Médicos Sin Fronteras. Gracias a Dios, dos días a la semana que nos apoyan ellos. Se había corrido el rumor de que iba a haber un apoyo para mujeres y niños. Iba a haber un asilo para ellos en Estados Unidos. Entonces, en ese tiempo, estamos hablando de finales de abril, principios de mayo. En Hidalgo, durante este último año, se han duplicado las repatriaciones de migrantes menores de edad que buscan llegar a Estados Unidos para alcanzar a sus padres debido a una mala interpretación de las políticas migratorias del país vecino del norte y las mentiras de los polleros. Esto lo reconoció Víctor Cananüeve, delegado en Hidalgo del Instituto Nacional de Migración. Detalló que el último operativo de vigilancia lo realizaron hace unas semanas, donde se detectaron a 32 viajeros de distintas nacionalidades en un autobús. De estos, 18 eran menores de edad y ya fueron repatriados. En realidad, ha aumentado un porcentaje, yo creo que si lo comparamos desde el 2013 a la fecha, más del 100% de menores de edad. Pero todo esto es en base a una supuesta malentendimiento, supuesto malentendimiento, del cual mucha gente que los engancha en Guatemala, en Honduras, en Salvador, le está diciendo que el gobierno de Estados Unidos los va a dejar entrar. Y la gente, por ignorancia, está creyendo en ellos. Y la realidad de las cosas es que es mentira. Hay más de 40 mil, y lo puedes ver en las noticias, en la frontera en Texas y en McAllen, de niños que están detenidos, que los van a deportar. Nosotros hacemos operativos por lo menos dos veces a la semana, en diferentes lugares. Lo estamos haciendo y estamos deteniendo a la gente, ¿verdad? No es nuestra función, pero bueno, si están ilegales en el país, los tenemos que regresar. ¿Puede tener? Bueno, pues ya vieron ustedes el video. Este video es un video que quisimos que nos diera la idea de lo que está sucediendo en esto de la migración. La migración siempre ha existido durante muchos años, pero últimamente, como ustedes lo vieron ahí, se ha grabado. Ya es realmente el número de migrantes que vienen y pasan por México, sobre todo de países como Honduras, Nicaragua y El Salvador y Guatemala, que son los que están exportando a esta gente, que con todos los pesares les preguntamos en algún momento a esta gente y nos contestaron que el problema es que huyen, una, de la pobreza que hay allá, pero dos, algo muy significativo, los malas los persiguen. Entonces salen huyendo de sus tierras, pasan por México, reciben un trato más o menos... Dependiendo de las zonas. Dependiendo de las zonas, pero creo que el tema que debemos discutir aquí de inmigración, hay que desglosarlo de cuál es la problemática de esa inmigración, porque ahora son niños. Y ahora resulta que Obama, el presidente Obama, pues habló de un beneficio para todos aquellos que les iban a dar que estuvieran allá y los malos se dedicaron a difundir que había muchas facilidades para que llegaran hasta allá esos niños sin sus mamás. Y son niños a veces de tres, de cinco, de siete años. O sea, el problema se ha agravado en tal forma que yo creo que hay que discutirlo desde ese tiempo. Pepe, ¿tú qué opinas? Bueno, Luis, yo haría nada más el comentario que esto que estamos viendo es también parte de un mercado ilegal muy rentable en nuestro país. Cuando entre 1997 y 2001 hubo dos momentos clave para el crimen organizado en México. Uno, que los colombianos que mandaban la droga para los cárteles mexicanos empezaron a pagar también en especie, no solo en dólares. Y 2001, cuando vienen los ataques terroristas del 11 de septiembre y la frontera norteamericana prácticamente se sella y Estados Unidos aumenta los controles. El crimen organizado, los cárteles mexicanos empiezan a diversificar sus actividades. Y la más importante o la que más rentabilidad le trajo de forma inmediata fue precisamente el tráfico de personas. Entonces, lo que hoy estamos viendo, esta crisis humanitaria, tiene que ver con esta dinámica económica, esta desinformación alimentada por, como bien decía la señora entrevistada, por los polleros por una sencilla razón. A río revuelto con rumores sobre una, entre comillas, amnistía para los niños y las mujeres migrantes, pues ganancia de pescadores y ganancia de polleros. Entonces, me parece que aquí lo preocupante es qué está haciendo el Estado mexicano en términos de las políticas públicas de migración para hacer lo que tanto ha exigido para los migrantes mexicanos allá. Creo que aquí, de verdad, ni siquiera pinta como tema. Nos sigue pareciendo que la crisis humanitaria la tienen los gringos. Y el gran problema económico y social es nuestro también. Así es. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más en esta mesa de diálogo y análisis de Vista Buena Televisión. Regresamos. Gracias por ver el video.